Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Dead Season y para ver de que va este jueguecito vamos a darle a partida nueva. Eh, normal. ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! Vale, esto es el tutorial Tenemos que encontrar un arma Haz clic en el icono de la lupa Para buscar objetos De acuerdo Y lo llevamos así Bien Al comienzo del turno Cada superviviente recibe 4 puntos de acción PA Que pueden usarse para moverse Buscar objetos, atacar a los enemigos U otras acciones Seleccionamos la tubería Y le soltamos un aneco A este Muy bien, ha ido bien Vale Los infectados son difíciles de matar Debido a su alta tolerancia al dolor Apenas notan la mayoría de las heridas Leves o moderadas Por lo tanto, la probabilidad de impacto de las armas Indica las expectativas De infligir daño en órganos vitales Como el cerebro Y no simplemente la capacidad de acertar en el objetivo Vale Terminar turno Muy bien Ya hemos hecho lo que... Coño, que viene uno por detrás Adiós, chaval Usa el botón terminar turno Vale, terminamos turno Son rápidos o son lentos No, son lentos No, son lentos Pero vienen unos cuantos Con lo cual ya la estamos cagando Venga Haz clic izquierdo Para la puerta Para abrir la puerta Vale Vale Ojo Me ha abierto la puerta Ah, bueno Una pistola Vale Son refugiados O supervivientes No son muertos No son muertos Otro Disparale Aquí para continuar Page, un momento No parece que uno de esos monstruos Hola ¿Eres un monstruo? Pues no Esto no ¿Lo ves? Quédate donde estás Tienes sangre en la ropa Sí Me atacaron Cuando venía hacia aquí Pero te digo que estoy bien ¿Te importaría quitarme Esa arma de la cara? ¡Argh! Están ahí Están estos diciendo Pero no habléis Que Nos quieren comer Ya vienen Rápido Ayúdame a poner una barricada En esa puerta Vale Ponte a salvo ¿Qué te voy a hacer? Haz clic en la imagen de Matt Para seleccionarlo Matt ¿Qué te pasa, chaval? Muevete la calcilla seleccionada Venga Vete para acá Clic derecho Clic izquierdo Sobre la lupa Agarramos esto Y lo ponemos De acuerdo Puedes pasar objetos Rápidamente A otros supervivientes Que están A tres o menos casillas Si los lanzas Mantén pulsado Clic izquierdo Arrastra el objeto Del inventario Sobre un aliado Y luego Luego suelta El clic izquierdo Para lanzarlo Vale Vamos a mover esto Porque no lo veo Un carajo A ver Movemos esto Vale Ya entonces Tengo que Ahora Eh Eh Haz clic en la imagen De Travis Para seleccionarlo Venga Travis ¿Qué te pasa? Pulsa el botón Terminar Pero no tenías que poner Una barricada El turno del enemigo ¿Dónde sales? Tú como que estabas ahí En el este A ver Me imagino que se le ponte a salvo Vale Tengo que hacer esto Vale 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 Ok Hagan lo que hagan Los supervivientes Producen ruido Que atrae constantemente A los infectados Hacia ellos Algunas acciones Como disparar un arma A poner una barricada En una puerta Producen aún más ruido Lo que irrite A los afectados Una barra superior Indica la cantidad De ruido Producido en un turno Actual Cada punto de ruido Que tenga Añade un punto A la barra inferior Cuando se llene La barra superior O la barra inferior Aparece un infectado adicional Al comienzo del siguiente turno Además Si la barra superior Se llena por completo Los infectados Se enfurecen Durante un turno Y se vuelven más rápidos Joder Esto es malo El número de cráneos Que hay debajo Del medidor de ruido Indica el número De infectados Que aparecerán Al comienzo del siguiente turno Presta atención Al ruido Que produces O te enfrentarás A una horda Todavía mayor Y más peligrosa Hostia Que putada Vale Uff Que poco ha faltado Vale Eso no lo retendrá Mucho tiempo Vamos Vale Ha sobrevivido Al tutorial Venga Hemos sobrevivido Al tutorial Muy bien En mapa Este será el primer punto Que tenemos que Superar ¿No? Vale Pues aquí Con los primeros rayos De sol Enseguida se hizo evidente Que la situación Era mucho peor De lo que nadie podía imaginar Venga Comenzamos Vamos a ver Que hay que hacer Vale Un típico apocalipsis Zombie Madre mía Mira que desastre ¿Dónde de diablo Se ha metido el puñetero ejército? Oye Alguien Respondan Por favor Un ruido de esta chica Aquí no contesto ¿Acaso funciona ese trasto? Nadie Venga gente Ya estamos cerca de la comisaría En marcha Vale Hay que llegar a esto ¿No? Este es el punto de De llegada Ábrete paso Por las calles ¿Vale? ¿Hacia dónde hay que ir? A Acá Chaval Vale A ver Podemos ir por aquí ¿Eh? O Podemos ir Por aquí ¿Vale? Mal rollete Holly ¿Tú quién eres? Matt ¿Tú quién eres? Paige ¿Tú quién eres? Travis Muy bien Turno enemigo Vale A ver No habría que hacer mucho ruido ¿No? En teoría no hay que hacer mucho ruido Pero todos me tienen localizado Todos van hacia donde estoy yo ¿No? ¿Oder? Vale ¿Ruido? Esto es la barra de ruido No sé Vale Este lleva Un cuchillo Tú Vamos a cambiar este Lleva una pistola Voy a venir para acá ¿Vale? Tú Vas a venir para Para acá ¿Quieres saber qué hay ahí dentro? Fuera del cárcel Vale Sí, ya lo sé Ya lo sé Tú Vas a venir para acá Y tú Vas a venir para acá Vale Termino tu turno Vale Termino tu turno Eh Sí Vas a venir No No me peguen No me peguen Vale Uff Habría que saber cuánto mueven cada uno de estos Dos Dos cuadrados ¿Puede ser? Eh Ch Tranquilo, eh Vale Cada vez que un superviviente sale fuera del alcance Cuerpo a cuerpo Existen bastantes probabilidades de activar Un ataque gratuito de un enemigo Presta atención al marcador rojo que indica que realizar un movimiento puede provocar un ataque de oportunidad De acuerdo Vale Vamos a meterle esto Vale Súper Súper bien Muy bien Eh Quiero evitar esto y quiero mover No 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 Vamos a venir para acá Sí Vamos a venir para acá Y Un bate Un dio Un bate Equipado Eh Sí Lo del bate Que ha molado Tío Esto Ah Aquí hay Eh No sé qué decirte No sé qué decirte No sé qué decirte Chaval ¿Qué pasa? ¿Quién grita? Hija de No sé qué decirte ¿Qué ha gritado? No me seas No me seas No me seas No me seas Eh Termino turno Termino turno Sí Vamos a venir por aquí Me cago en la leche Joder No hay que hacer ruido No hay que hacer ruido No hay que hacer ruido ¡Ay! Este corre, tío Este no me mola Ese Ese Corre No hay que hacer ruido Espérate Que sale otro por aquí Joder Qué asco De peña Vale Eh Alguien ha gritado ¿No? Voy a venir por aquí Vale Tú vas a venir por aquí Muy bien Tú vas a venir por aquí Y tú te vas a venir para acá Esta lleva la pistola Vale Bueno 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 A ver Párate Párate Paraos un momento Este corre ¿Por qué corre? Este ¿Pero cuánto viene? Por el amor de Dios Joder Colega No tú Vale Vamos a ver Eh Este mueve dos O sea que lo puedo mover aquí Hasta aquí Quiero quitarme ese de en medio Es un pesado de mucho cuidado A ver Tú No Tú vas a un bebé Eh No Hasta Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí No nos pasemos Que no me tienen que pegar así Porque sí Tú Termino turno Ya lo sé Sí Ya lo sé Que me quedan Vale Chaval A ver 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 ¡Tío! ¿Pero cuánta peña viene? ¿Cómo? No 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 las Nada 70 Impacto y se va al carajilla Vale Muy bien Eh Quito esto Y me muevo aquí A ver Los que corren Por donde vienen Tío No sé Es que yo creo que habría ¿Qué? Líneas de tiro Vale Sí Que sí Cojones Que vale A ver A ver Yo creo que Todos tendríamos que ir En el mismo lado Por el mismo lado Digo yo Digo yo Que me pilla esto Tío 50% solo Falla Mierda No Vuelve a Poder volver a atacar Por favor Ahí está Menos mal Chaval Menos mal Hostia Que susto me habías dado Pensaba que La La libra Vamos parda Vamos a hacer un frente aquí Vamos a hacer un frente aquí Esta No podemos ver Este No podemos ver Vale Finalizo todo No Eh Sí 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 Que sí Que sí Que sí Que vale Que vale Que vale A ver A ver Porque Este No me gusta Este no me gusta Y el que viene por ahí Pero ¿Cuántos vienen? Muñetas Vale Si hacemos el Voy a pasar de ti Pero me voy a dar a Vale chavala No me lo tengas en cuenta Voy a mover hasta Aquí Y no te voy a disparar Porque me va a dar a Voy a venir hasta Aquí Ah Ah Voy a mover hasta aquí Y Yo creo que hay que ir con cuidado Con Los movimientos Ah 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 Voy a mover aquí No No lo sé No lo sé No Voy a parar ahí Voy a parar ahí Termino el turno Sí Ah Oh Mierda 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 Eh 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 Pero cuánta peña viene Por el amor de Dios Tío Tú A ver Vente para acá Vamos a avanzar con este Vamos Sí Yo creo que es lo mejor Con este voy a venir hasta aquí No era eso lo que quería hacer Pero bueno Vale De acuerdo Turno el mío Che Ña Míralos Míralo el tío corriendo Un mundo desgraciado A ver Vale Vamos a ver Vamos a llevarlo bien Vamos a llevarlo bien Vale Venga ya tío Pero cuánta peña Sale de aquí Joder Hasta aquí Aquí no sé si me daría Yo creo que sí Ya parame aquí Eh Tú Aquí Ven para acá Vale Tú Vas a venir aquí Vas a meter un meco Vale Un meco A este 70% Bum Volve Ahí me gusta Ahí me gusta Ahí me gusta Quito el este Y muevo otro tal Tú vas a mover todo A full para adelante Y terminamos turno Che Terminamos turno Muévete Muévete No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Chaval No lo entiendo 50% Y falla Voy a dar No falles Y falla Te estoy diciendo Ahí está Joder Vale A ver Quita esto Investiga aquí Ostias Vale Esto ya es otra cosa Vale A ver Ahora este no tendría que pegarme Vale Ahí bien Mucha peña por aquí Viene un chorro de gente Por aquí Venga otro Joder Vamos a ver Vengo con este Te suelto un meco 70% Y fallo Y se da No falles Ahí está Joder Mierda Vale Bien Este tiene dos hostias De acuerdo Vamos a venir para acá Vamos a venir para acá Vamos a venir para acá Vale Eh Mola guay Mola guay Mola guay Bien De acuerdo Tú vas a venir para acá Un día Para ti Para ti Para ti Para ti Párate 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 Ufftia No me mola Ni un pelo No me está molando un pelo Fuera de alcance De nada Tú vente para acá Tú vente Para acá Y tú Vente Para acá De acuerdo Genial Vale A ver Vamos a ver Porque 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 Me viene Me viene Me viene mucha peña Me viene mucha peña Y no me gusta Ni un pelo Por aquí Me vienen estos Me vienen estos Vale Vale Hay que avanzar No Avanzo primero con este Voy Me avanza Todo lo que puedas Me avanza por aquí Muy bien Nada Tú Vente para acá Vale Termino turno Pero sí Vale 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 A ver Estos No sé si están desvistados O no lo sé Pero Venga ya tío Que viene un huevo Espeña Joder No es ni medio normal Coño Vale Venimos para acá Venimos para acá Bien No No Voy a hacer Mucho ruido Bueno Al menos lo voy a intentar Vale Vale ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con vuestra P? Puta vida Buah No No puede ser Que venga tanta peña Tío Pero Que está lleno No estoy haciendo ruido Tío No estoy haciendo ruido Joder A ver Me cago en la Tres por veintinueve Vale Tío De verdad Has fallado Has fallado En serio has fallado Tío Ahora Vale Eh Quita esto Muévete aquí Bien Bien Tú Vas a venir aquí Tú 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 Vas a venir aquí Vale Y tú Vas a venir aquí Y ya hemos hecho Todos los movimientos Y todo ¡Wepale! Vamos a ver Párate 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 Ahora sí que he hecho ruido Ahora te reconozco Sí que he hecho ruido ¿Vale? Pero antes no No estaba haciendo ruido Vale Vamos a ver Eh Vas a disparar mucho Todo lo que puedas Y más Por favor Veintiocho por Vale 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 A ver Este va Este es un mierdecilla Que solo lleva esto Tú vas a venir aquí Y vas a disparar Sí Con el 8% Solo Bueno tú Disparas Mierda Y otra vez Porfa Bien Uno menos Uno menos Ay 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 No Me cago Me cago Este Este me va corriendo mucho No me gustas No me gustas Que corras tanto Tío Vale Este no sabe de dónde va No creo que no lo sabe Otro Venga Venga Va Va De que sí Venga Pero de dónde salen Toda esta Puñetera Peña Tío A ver tú Le vas a ir aquí Eh Y vas a meterle Un Un de esto A este Un 70% Y Yo me cago en ti Chaval Como que fallas Tío Vale Solo hemos hecho uno De daño Venga Y falla Tío De verdad En serio Vale Vete para acá Anda Vete tú Vete para acá Porque eres un Un desastre Un desastre Tenta No No me jodas Chaval Esto es la vera Se ha atascado Se ha atascado Se ha atascado Un impacto No, no, no Lo quites No lo quites No lo quites Un impacto Ven aquí Dispara A este Que si no Le hemos liado a parda Y no falles No falles Por tu padre No falles Te he dicho Por tu padre No falles Bien No ven al mal Vale Turno enemigo ¡Eh! Hostia Que viene aquí Toda la peña Del mundo mundial Venga Va, va, va A ti que sí Ven Esto es un desastre Se ha dado un guarrazo Este Vale 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 A ver Que me interesa Me interesa Pasar de ellos Como de la mierda Me parece De mi Digo Digo yo Creo que sí Que me interesa Pasar de ellos Como de la full De Estambul Si No Tú Tú Me va a soltar Una Hostia Este Que verás Que verás Que verás Que verás Ahora viene Cuando me pegan Ay 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 Que vaya Ahora Ahora Si huyo Si huyo Creo Ataques de oportunidad Me da Sí 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 A ver 60% Mátalo Porfa Vale Vale No sé Te atasqué 60% No, no No la caguemos Bien Vale Joli Lo has hecho muy bien Vale Ahora Avanza para acá Para acá Tú vas a venir Para acá ¿Qué cojones ha pasado? No, venga ya Tío Esto es una puta trampa De mierda Mierda Esa alarma es demasiado Estruendosa Ser mejor que nos demos prisa Antes de que tengamos más Ponerle más agua Me toca de los cojones De verdad Si no estaba la cosa mal No pegues No Maón Capullo No, no, no pegues 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 Ya le han pegado uno Ya le han pegado uno No sé si significa eso Que se contagia O qué Cago en la leche Que se han dado A ver Tío Otra vez Curia zombie Pánico El pánico El pánico representa El estado mental De los supervivientes Y determina su capacidad De lucha Cuanto mayor sea el nivel De pánico Menor será la probabilidad De impacto Los supervivientes Obtienen puntos de pánico Cuando están rodeados De pocos Cuando reciben impactos Cuando tienen poca salud O cuando muere un alien El pánico se indica Con una flecha Junto a la imagen Del superviviente Pasa el ratón Sobre la imagen De un superviviente Para ver información Detallada Sobre el nivel de pánico Cojón dos cojones Vale No lo sé Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Sí, que guay Que de acuerdo Que muy bien Que cojones Vale No Para acá Vale Y esta Esta Está jodidísima También Esta Uy Ay Menos mal No 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 Menos mal No pegues No pegues A ver Ha pegado Ha pegado Tenía que pegar A ver A ver Vale Vamos a ver Vamos a ver Venga Más peñas Esto es un No parar De salir Pero es que está Saliendo toda la ciudad O qué Oh de Dios Venga Ya Tío ¿Qué cojones Esto es un chaval Furia Venga Dice que sí Vamos a ver Este Me va de A mi De que De que Claro Claro Que sí Guapi A ver Te voy a pegar Un Bueno Sí No Sí No Te van a matar Bueno Pues te jodis Chaval Ah Te jodis Y fallas Y fallas Es que A ver Vale Vale Claro Que aquí Todos mordidos Están todos mordidos Están todos mordidos Es que ¿Para qué? Están todos mordidos Todos mordidos Me pega Y me pega Y me pega Esto es un desastre O sea Es muy difícil Esto tío Por no decir Que es Una hostia No creo que Me llegue Ninguno Vivo O uno No sé No sé si me llegará Uno No Por favor Mordidos La rabia De verdad Que le den por el Testo Impacto crítico Impacto crítico Claro Este llega ¿Qué pasa? Este se va Bueno, esta Me la mata ¿Quién grita? ¿Quién grita? Joder, ¿quién grita? Me ponéis nervioso Más tenso Venga La mierda del gorro que se ha caído Sí, que ya lo sé Que está encabronado Ya Muerto Se ha convertido Esta pérdida es insoportable ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué juego más difícil, coño! Es que es muy chungo Es imposible que no te pillen No sé Muy jodido este juego Está chulo, pero es muy jodido ¿Vale? Bueno Lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Pues una suscripción Que son gratis en YouTube Venga, nos vemos en siguientes vídeos ¡Adiósito! Chul 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 Y CAMTO Gracias por ver el video.